¡Y échale! ¡Año! No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, un pedazo de cielo Arrasame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, un pedazo de cielo Arrasame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte ¡Gustavo de Chicago!